Dale, 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 no Eisner Iván Loboa Balanta Es el nuevo jugador de la América de Cali Llega procedente de la América de Mineiro de la Serie A del Brasileirao Nació el 17 de mayo de 1987 en Caloto, Cauca Su posición en la cancha es la de lateral derecho o extremo por la misma zona Ha jugado en equipos como Deportivo Cali, Deportivo Pasto Club León, con el cual consiguió un bicampeonato y una Copa MX Atlas de México, Monarcas Morelia y el América de Mineiro Le damos una cordial bienvenida al club más grande del país Y esperamos que no le niegue una gota de sudor a esta camiseta que pesa mucho Bienvenido Eisner Hola, soy Eisner Loboa Feliz de pertenecer ahorita a la América En este segundo semestre espero aportar todo mi fútbol con el apoyo de ustedes América de Cali de Júbilo llena A una hinchada que de todas es la más bella Supimos aguantar un equipo Salve, compromiso de platicos Laura Abữa, compromiso de platicos